Hoy miércoles se presentarán los argumentos finales en este juicio por parte de la Fiscalía y además también por parte de la defensa de Juan Antonio Hernández. Para que nos dé más detalles de todo lo que está trascendiendo, vamos a establecer inmediatamente este contacto con nuestro enviado especial, Alex Cáceres, desde Nueva York. Feliz miércoles, Alex. Adelante. Gracias compañeros, un gusto saludarles. Estamos ubicados frente a la corte del Distrito Sur acá en Nueva York. Ha concluido la presentación de argumentos, el cierre de argumentos por parte de la Fiscalía. En este momento un receso de 20 minutos para que luego ingrese la parte de la defensa. ¿Qué se puede rescatar o resaltar de lo que ha presentado en estas dos horas por parte de la Fiscalía del Distrito Sur acá en los Estados Unidos, tras los cuatro cargos que se imputan contra el hondureño Juan Antonio Hernández? Prácticamente ha sido un resumen de lo que ha ocurrido los ocho días atrás en los interrogatorios, tanto a los cinco testigos cooperantes como a los doce miembros de la DEA, al igual que al experto en armas. Textualmente palabras que ha iniciado diciendo el fiscal que ha presentado este resumen o cierre de argumentos ante los miembros del jurado previo a que den ya un veredicto sobre la decisión tomada sobre Juan Antonio Hernández Alvarado. Ha manifestado que unos ocho mil kilos de supuesta cocaína fueron introducidos o importados por parte de Juan Antonio Hernández hasta los Estados Unidos y que dos mil kilos de supuesta cocaína traída desde Colombia hasta los Estados Unidos. Ha manifestado que Tony Hernández desarrolló a Honduras por quince años como un país o un narcoestado. Así lo ha denominado el fiscal que ha presidido la presentación o cierre de argumentos. Ha dicho de que Juan Antonio Hernández traficó drogas a lo largo de quince años. Y de igual forma ha manifestado que ocupó por todo este tiempo piezas importantes dentro de la Policía Nacional. Dentro del ejército tenía informantes que en su teléfono celular fueron encontrados cerca de más de cincuenta elementos policiales entre también miembros del ejército, los cuales supuestamente eran quienes le brindaban la información y la cooperación para brindar seguridad a la distribución de supuesta cocaína. Esto lo ha manifestado el fiscal en la presentación o cierre de argumentos. Ha dicho de que Juan Antonio Hernández también produjo cocaína en su propio laboratorio desde el año dos mil cuatro. Ha manifestado de igual forma que su arrogancia lo llevó incluso a crear su propia marca de cocaína conocida como TH. Y de igual forma ha manifestado que ha destruido al país, ha destruido a Honduras. No se tocó la conciencia para dejar mal a más de ocho mil habitantes. Suponemos que quiso decir más de ocho millones de habitantes al referirse a Honduras. Que ha sido una vergüenza para el pueblo hondureño. En el dos mil cinco perdieron las elecciones y se aseguraban de que esto no volviera a ocurrir. Ha manifestado el fiscal en sus argumentos aduciendo y también manifestando las cantidades millonarias que supuestamente fueron pagadas para el financiamiento de la campaña de Juan Orlando Hernández y de Porfirio Lobo Sosa. Ha manifestado que el rojo aportó 100 mil dólares para la campaña de Porfirio Lobo Sosa. Y de igual forma el cachiro aportó 500 mil dólares tanto para la campaña de Juan Orlando Hernández al igual de Porfirio Lobo Sosa. Y de igual forma Alexander Ardón aportó 12 millones de dólares esto en el año para las elecciones del año 2013. Esto es lo que ha manifestado el fiscal y se ha expuesto en las gráficas y ha ido desarrollando cada uno de los argumentos. Ha manifestado que en los helicópteros se transportaron entre 280 a 300 kilos de supuesta cocaína entre Juan Antonio Hernández, el rojo Ardón y también el señor Winter Blanco que formaban parte de estas estructuras. El rojo ha manifestado que le ha dado 40 mil dólares para la campaña de Juan Orlando Hernández. Son datos que ya han sido mencionados, únicamente han sido reiterados y ya mostrados a través de las gráficas. Y de igual forma argumentados en los mismos testimonios que brindaron todas estas personas que son testigos cooperantes en el juicio que se sigue contra Juan Antonio Hernández. De igual forma ha manifestado que para la campaña del 2013, lo que les mencionaba anterior, era en la campaña o se dio en el 2009. Pero en el 2013 ha manifestado el fiscal Bobet que el Chapo Guzmán le ha entregado a Juan Antonio Hernández un millón de dólares para la campaña de Juan Orlando Hernández. Y de igual forma lo manifestado por el exalcalde Alexander Ardón de aportar un millón punto, uno punto seis millones de dólares también para la campaña de Juan Orlando Hernández. Dineros provenientes del narcotráfico. Se han mostrado las armas las cuales utilizaba supuestamente Juan Antonio Hernández. Entre estas armas están figurando la CZ Scorpion, la 5K, la R-15, la M-16 y M-60, entre otras armas por las cuales también se le imputa un delito acá en los Estados Unidos. Son básicamente las palabras claves dentro de este resumen que se ha brindado por parte del fiscal Bobet el cual ha concluido con sus dos horas otorgadas por parte del fiscal o del señor Kevin Castell que es el juez que lleva la causa contra Juan Antonio Hernández. En estos momentos ya inicia por parte de la defensa también la exposición. Tiene dos horas con 13 minutos para que también brinde sus argumentos y posteriormente tiene media hora también el fiscal Bobet para que también pueda refutar algunas de estas explicaciones que brinden por parte de la defensa de Juan Antonio Hernández y lo que se trata por ambas partes es convencer al jurado previo a que tome una decisión y pueda dar un veredicto final. Datos importantes, un veredicto no tiene recurso. No cabe ningún recurso contra un veredicto ya dado por parte del jurado. En Honduras se presentan recursos de apelaciones contra sentencias pero en los Estados Unidos un jurado tiene la última palabra. No hay recurso alguno que quepa contra la decisión de un jurado de ser declarado culpable Juan Antonio Hernández. Posteriormente son 90 días para que el juez Kevin Castell pueda emitir ya cuántos son los años de ser declarado culpable y luego de los 90 días tienen 15 días los defensores para iniciar a presentar recursos de apelación pero en cuanto a la sentencia que en esta causa serían ya los años más no la decisión o el veredicto tomado por parte de los miembros del jurado. Ingresamos rápidamente porque inicia ya a partir de estos momentos los argumentos que estará presentando la defensa de Juan Antonio Hernández en esta etapa final del juicio que se sigue acá en los Estados Unidos. Son cuatro delitos que les ha imputado la Corte del Distrito Sur. Junto a salir cruzando el informe especial.